Hombre, la mitad de su vida, mi casa de su hijo, hombre, el daño va a fumar, mírame, mírame, la vida como biología, cómo va, mírame, mírame, la vida como biología, cómo va. Muy bien, mato, muy bien, si hay gente en un día, pero qué pasa, si parece mentira.